Dos números que multiplicados den 195, por ejemplo, 1 por 195 efectivamente da 195, pero hay más, por ejemplo, 3 por 65 también, también por ejemplo, 5 por 39, 13 por 15, y listo, enteros positivos, estos son los únicos que multiplicados te da el 195, pero recuerda que negativos también hay, al costado los vamos a colocar, así que va por acá, o sea, son estos mismos pero con el signo menos, por ejemplo, menos 1 por menos 195, porque menos por menos es más, similar acá debajo, en todo se cumple, menos por menos es más, ¿verdad? Y listo, entonces, estos son todos los números enteros, tales que su multiplicación resulta 195.